Haciéndose la idea que aquí puede estar el primer tanto del partido Muchas veces hay distancia César Manzanelli A ver, Manzanelli ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano Pirata De Manzanelli Y César Que ya había avisado en varias oportunidades César Manzanelli De extensa pegada 10 minutos Se desespera el equipo mendocino Apura el trámite con Sigali Tirándola para Tito Ramírez Ojo con Tito Tito por arriba está ¡Tito! ¡Gol! 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 ¡Sí! De Godoy Cruz De Mendoza Luisa Tito Ramírez El metegol de Margarita Se enciende todas las alarmas En el fondo de Belgrano Definió Bárbaro Tito Ramírez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!